¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sea muy bienvenida y muy bienvenido a otro programa especial Descifrando el Coronavirus. Mire usted, el tema de hoy trata sobre la relación que existe entre la COVID-19 y el VIH-Sida porque justamente el VIH-Sida sigue siendo uno de los más graves problemas de salud pública a nivel mundial. Sin embargo hasta el momento no existe evidencia científica que haya demostrado que exista un riesgo particularmente diferente de padecer COVID-19 para personas que viven con el VIH. ¿Esto es verdadero o falso? Bueno, lo averiguaremos con un doctor de primer nivel un infectólogo que está al día con este tema de la pandemia. Es con el doctor Juan Sierra Madero quien es infectólogo como ya les decía e investigador titular del departamento de infectología y también coordinador de la clínica VIH-Sida del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Doctor muy bienvenido a Telesur. Gracias, gracias por la invitación. Un gusto estar compartiendo aquí estos minutos. Voy a empezar con una pregunta que nos envía un usuario de la red arroba telesur.tv y dice así ¿Las personas que viven con VIH pueden tener otras enfermedades o condiciones que las hagan más susceptibles a adquirir el SARS-CoV-2? La cuestión de adquirir de tener más riesgo de adquisición del virus SARS-CoV-2 no hay evidencia de que eso exista. Lo que sí hay evidencia es de que probablemente pueda tener un curso más grave la enfermedad de COVID-19 en personas que viven con VIH aunque esto como tú misma lo dijiste hace un momento está todavía en mucho debate por muchas razones. Una de ellas es justamente las enfermedades concomitantes que frecuentemente padecen personas que viven con VIH sobre todo conforme ha pasado el tiempo. Ya el control del VIH ha hecho que las personas que viven con VIH vivan más tiempo y entonces tenemos una población mayor de edad en mayor proporción y también y eso en sí es un riesgo para el COVID y también pues con ese cambio con esa edad pues hay más hay una prevalencia alta de comorbilidades como por ejemplo diabetes obesidad o sobrepeso hipertensión arterial enfermedades del riñón etc. ¿Cuál es la esperanza de vida de las personas que viven con VIH en estos momentos? Con tratamiento antirretroviral y si el tratamiento antirretroviral es proporcionado en forma oportuna y si la persona se adhiere bien al tratamiento antirretroviral una persona que vive con VIH probablemente pueda tener una expectativa de vida muy similar a la de una persona que no tiene VIH con su misma edad. Hay muchas personas en el mundo que tienen este diagnóstico pero que no conocen que lo tienen ¿qué tan peligroso es eso en estos momentos en que estamos atravesando esta pandemia a nivel mundial? El tema de que las personas no se detectan a tiempo no se hacen pruebas de VIH y esto es por muchas razones esto es por estigma esto es por por falta de acceso a las pruebas por falta de programas que tengan esta estrategia como una estrategia de combate de lucha contra el VIH SIDA es decir pruebas de diagnóstico ofrecer las pruebas quitar barreras para estas pruebas todo eso desgraciadamente no hemos llegado a donde quisiéramos hay lugares en donde esta brecha es mucho mayor la cifra que da un SIDA como algo general es de 35 o 40% de personas que viven con VIH no saben su diagnóstico esa es una digamos una radiografía de un momento de una población general pero puede ser mucho mayor en algunas poblaciones y cuál es el peligro de esto porque un 35% es un porcentaje alto es un porcentaje muy alto y el principal peligro es para la persona para el individuo que esto le quita oportunidad para recibir los beneficios del tratamiento antiretroviral en forma oportuna ¿cuáles son los síntomas de alarma que debe tener muy claro una persona para saber si tiene o no el VIH? la pérdida de peso tener fiebres de varios días de evolución sin una explicación clara y que no se controlan puede haber infecciones que se llaman oportunistas que puede ser en los pulmones puede haber alteraciones en la sangre por ejemplo en las plaquetas puede haber diarreas en las mujeres puede haber algún tipo de alteraciones ginecológicas en fin son manifestaciones extremadamente diversas las pruebas de VIH deben de hacerse a individuos que se perciban en algún riesgo que puedan que piensen que puedan haber estado expuestos al VIH y muchas veces aún sin tener esta percepción de riesgo como chequeo general es muy conveniente hacerlo entonces el mensaje de usted es muy claro si creemos que podemos ser potenciales pacientes con VIH y debemos hacernos una prueba sin ningún estigma como usted dice como hacerse cualquier otro examen de sangre doctor es muy importante ese mensaje porque ahí viene la segunda pregunta deben cuidarse más durante esta ya muy larga pandemia las personas que tienen que viven con el VIH si es una persona que vive con VIH está en tratamiento antiretroviral y está en buen control del VIH realmente no hay ninguna diferencia con alguien que no tiene VIH el cuidado y las precauciones deben de ser similares a cualquier otra persona y más bien dados por todas las otras condiciones comórbidas que pueda tener otras enfermedades que puedan existir en esa persona alguien que tiene una infección por VIH que está relativamente pues con muy avanzada que está causando repercusiones nutricionales que está causando que tiene infecciones oportunistas que apenas está empezando a recibir su tratamiento antiretroviral probablemente si sea más susceptible de tener enfermedad grave esto tampoco está tan tan documentado pero pero si debe cuidarse más pero debe cuidarse más hay que hacer algo especial o las medidas sanitarias establecidas como no ir a lugares concurridos o cerrados usar siempre el cubrebocas mantener esas distancias como usted hasta ahorita esas son las medidas doctor usted mencionaba al inicio del programa la relación que existe entre las comorbilidades o enfermedades crónicas como le querramos llamar y el VIH SIDA y por otro lado la COVID-19 y mire le quiero leer los resultados de un estudio multicéntrico español liderado por expertos del grupo de estudio de la sociedad española de enfermedades infecciosas y microbiología química el GESIDA tiene un nombre larguísimo bueno este estudio ellos lo hicieron con pacientes ingresados por COVID-19 y apunta a un mayor riesgo de mortalidad por esta enfermedad en personas que viven con VIH SIDA debido fundamentalmente a esas comorbilidades que usted mencionaba al inicio pero también asociadas a una mayor edad pero no a factores inmunológicos virológicos o antirretrovirales ¿cuál es la explicación de esto? ellos tienden a pensar y sus datos así lo apoyan que el mayor la mayor frecuencia de enfermedad grave que se presenta en personas que viven con VIH comparadas con personas que no viven con VIH es por las comorbilidades diferente al tema del VIH o sea diabetes obesidad hipertensión edad etc y eso eso es lo que actualmente se acepta mayoritariamente aunque siga habiendo cierta duda cierta controversia acerca de si el VIH en sí puede o la deficiencia inmunológica o sea el VIH puede ser un factor para para mayor gravedad en cuanto a lo que mencionaste del de los medicamentos antirretrovirales ellos mismos encontraron que uno de estos medicamentos el el tenofovir lisoproxil fumarato TDF se asocia a menos riesgo de enfermedad grave comparado con otro tipo de antirretrovirales entonces ellos mismos están actualmente haciendo un estudio prospectivo esto es un estudio observacional y dentro de los diferentes niveles de evidencia que hay en medicina se considera un nivel inferior entonces no podemos asumir como muy sólido a esa evidencia porque es observacional pero un ensayo clínico si lo hace mucho más sólido y actualmente están haciendo un ensayo clínico otorgando este medicamento comparado con algunos otros en personal altamente expuesto sobre todo personal de salud entonces este estudio esperemos que se pueda completar lo están haciendo en varios países México incluido y pues nos va a contestar esa pregunta si alguno de los antirretrovirales puede tener algo de protección contra el COVID justo eso quiero que hablemos doctor cuando regresemos de una breve pausa ya volvemos estamos de vuelta seguimos conversando con un super experto en el tema de VIH SIDA y la COVID-19 justamente con un infectólogo que también usted doctor Sierra es investigador y titular del departamento de infectología y coordinador de la clínica VIH del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán doctor al inicio de la pandemia se ocuparon los antirretrovirales del tratamiento de VIH para tratar la COVID-19 pero tengo entendido que eso ya no se hace ¿a qué se debió? bueno cuando empezó la pandemia una de las estrategias que se buscó para tratar a tantas personas que estaban cursando con eventos tan graves de COVID fue buscar medicamentos existentes que ya teníamos y redirigirlos a tratar COVID por alguna razón biológica que existiera por ejemplo el caso de los antirretrovirales fue así sobre todo los inhibidores de proteasa lo pinavir fue el más importante porque se habían hecho estudios in vitro in vitro quiere decir en el laboratorio que demostraban que este medicamento hacía que el virus se inhibiera y se pensó que eso podía ser una intervención efectiva sin embargo se hicieron ensayos clínicos que es como ya dije la forma más sólida de conocer la eficacia de estos medicamentos y estos ensayos clínicos demostraron que no funciona pero para los pacientes o las personas que viven con VIH y usan antirretrovirales digamos que este medicamento les proporciona un menor riesgo de cursar la COVID-19 en general la respuesta es que no no hay evidencia suficiente de que los antirretrovirales protejan a una persona que los está tomando de tener COVID-19 de adquirir COVID-19 o que si les da COVID-19 este sea más grave sin embargo existen los datos que ya mencioné del grupo español en donde si están evaluando si algunos de estos antirretrovirales pueden tener un efecto como el tenofovir disoproxil fumarato pero esto está en estudio doctor un usuario de la red arroba telesur tv nos escribe y nos dice a nivel clínico y cuando desafortunadamente han tenido que ser hospitalizados que diferencias hay si es que las hay entre un paciente que vive con VIH y uno que no y pacientes que tienen comorbilidades a considerar como diabetes hipertensión u obesidad que le decimos a este usuario algunas de las enfermedades que le pueden dar a una persona que vive con VIH se pueden confundir con COVID y que algunos de los estudios que necesitamos a veces hacer para diagnosticar estas enfermedades son estudios que se vuelven más complicados de hacer en alguien que tiene COVID o cuando el hospital está reconvertido a atender solamente COVID por ejemplo aquí me refiero a un hongo que se llama neumocistis girobesi que es frecuente en personas que viven con VIH cuando no se han cuando no han recibido tratamiento con antiretrovirales entonces alguien con esta enfermedad puede presentar una neumonía atípica es decir que afecta los pulmones en una forma muy similar a lo que afecta COVID y en ocasiones hemos tenido dificultades para distinguir una u otra COVID o este tipo de enfermedad ¿cómo se diagnostica esto? pues con una broncoscopía pero desgraciadamente hacer broncoscopías en un hospital 100% COVID se vuelve complicado porque el procedimiento en sí conlleva un gran riesgo de aerosilización diseminación viral en el en el ambiente me gustaría que nos dijera si hay alguna contraindicación para las personas que viven con VIH en relación a la vacuna contra la COVID-19 ¿si se pueden vacunar? si hasta ahora no se ha dado alguna recomendación para contraindicar la aplicación de alguna vacuna en personas que viven con VIH desde luego una de las recomendaciones generales es que la persona no tenga en ese momento algún cuadro infeccioso activo que no tenga síntomas como fiebre etcétera y eso se aplica también para personas que viven con VIH pero en general el tener VIH no es una contraindicación para recibir ninguna de las vacunas que hasta el momento están aprobadas ¿y los beneficios de las personas que se vacunan sean seropositivos o no son los mismos? esta es una pregunta muy interesante y yo creo que todavía no está contestada suficientemente hay cierta indicación de algunos de los estudios que incluyeron participantes con VIH que la respuesta inmune es buena por lo menos a corto plazo pero con otro tipo de vacunas la experiencia en VIH ha sido que la frecuencia de desarrollar respuestas protectoras tanto morales como celulares son es menor en alguien que tiene VIH o de menor duración entonces este es el caso por ejemplo en estudios con vacuna de hepatitis B en estudios con vacuna de neumococo en estudios de vacuna de sarampión se ha visto esto una respuesta menos duradera y por lo tanto yo creo que esa es una consideración que se debe de investigar pero es una pregunta muy válida y que definitivamente estoy seguro que los desarrolladores de estas vacunas se la están haciendo y muy probablemente harán algún estudio para contestarse esas preguntas que yo creo que son extremadamente relevantes doctor en función de esto las personas que tienen que viven con el VIH pero que digamos que están pasando por momentos difíciles que no logran controlar la enfermedad o que tienen los síntomas en todo su esplendor estas personas pueden vacunarse o deben esperar un tiempo si yo pienso que es mejor que se esperen hasta tener mejor controlado el VIH y de hecho es una recomendación general para las vacunas que se usan cualquier tipo de vacuna que se usa en personas que viven con VIH y desde luego también si tienen síntomas de la enfermedad es mejor que controlen esos síntomas o lo que los está causando antes de aplicarse la vacuna doctor la vacuna contra la COVID-19 contra el SARS-CoV-2 se logró en muy poco tiempo en tiempo récord digamos pero todavía no hay una vacuna contra el VIH ¿por qué? el desarrollo de la vacuna de VIH se ha visto muy limitado por características propias del virus por el comportamiento del virus por por lo que se sabe de las respuestas inmunes protectoras contra el VIH que tampoco ha sido fácil reproducirlas con una vacuna y pues sí la realidad es que llevamos 40 años con VIH y SIDA y todavía no tenemos una vacuna efectiva lo que sí se puede decir es que muchas de la mucha de la investigación básica inmunológica que llevó a desarrollar las vacunas de COVID es investigación que empezó desde utilizando experiencia de adquirida con estudios en VIH o en inmunología de VIH y esto pues si hay una continuidad mucho en ese espectro ahora dicho eso existe actualmente un prototipo de vacuna en etapas muy avanzadas de desarrollo que se llama Mosaico para VIH y este es un estudio que está en fase 3 en el que nosotros estamos participando en México es un estudio multicéntrico usted ha tenido casos graves en el hospital Salvador Subirán de pacientes con VIH que hayan cruzado la COVID-19 en general un buen porcentaje han podido resolver los cuadros graves pero si hemos tenido algunos casos de mortalidad pacientes con VIH y COVID en donde se conjuntan complicaciones tanto de una como de la otra y eso pues si ha sido un gran desafío en algunos casos que desgraciadamente han fallecido hay dos condiciones o situaciones que también están en ambos dos virus y son el estigma que usted tanto mencionó en el programa y también la discriminación ¿qué mensaje usted le daría a todos los que vivimos en este planeta en relación a estos dos Yo creo que esa es una de las cosas que se pueden aprender más de la epidemia de VIH para traducirlo a la epidemia de COVID el estigma mata el estigma está demostrado que es un riesgo para que las personas no reciban atención y tiene muchas otras consecuencias de tipo social etcétera y eso se debe de debemos de haber aprendido esa lección porque aplicar también temas de estigma a personas con COVID pues los vamos estamos poniendo en riesgo es una es una condición que indudablemente no ayuda a que superemos esta pandemia la persona que tiene COVID grave y ya sea que fallezca o no pues pasa ese tiempo muy aislado el aislamiento es muy doloroso para muchas personas eso me lo ha dicho mucha gente no quieren ir al hospital porque no quieren estar lejos no quieren estar separados de sus seres queridos aunque haya ciertas medidas de aislamiento en casa ellos prefieren eso que el hospital tan solidario tan solitario tan impersonal pero si a eso le añadimos este tema de estigma pues es todavía peor y el estigma también es también el estigma que todos conocemos es el estigma externo es el estigma de alguien que señala de alguien que asume actitudes simplemente por la otra persona estar enferma pero también existe el estigma interno y ese se va construyendo conforme se le va dando esa construcción en la narrativa de una enfermedad y así fue desgraciadamente y ambos fueron en VIH la narrativa fue de una enfermedad devastadora caracterizada por ciertas personas etcétera y y las personas pues el la la característica esta del estigma interno llega a ser muy prevalente y eso es un pues es un enemigo de de un buen desarrollo de de un tratamiento y en el y en el COVID ya vimos justamente estas actitudes de discriminación y estigma a personal de salud por ejemplo o a personas con 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 COVID también y pues sí yo creo que una lección importante de la epidemia de VIH que que no debemos olvidar es es esta actitud solidaria humana de ayudar al que está sufriendo al que está enfermo lo que se llama también identificarse con el sufrimiento de alguien que está enfermo o que ha perdido seres queridos lo que se llama empatía esto también yo creo que nos ha faltado y pueden ser lecciones importantes aprendidas de la epidemia de VIH a lo largo de 40 años en la cual hay mucho por hacer o sea indudablemente no hemos no estamos donde quisiéramos estar pero pero creo que sí hay lecciones importantes aprendidas muchas gracias doctor Juan Sierra por estas reflexiones estas recomendaciones y mensajes a la comunidad de pacientes que viven con VIH y sobre todo a los que no saben que lo tienen ya usted nos dijo hay que hacerse estudios clínicos para saber si tenemos o no el VIH muchas gracias nuevamente a usted amigo del evidente también le doy las gracias y les digo que los veo de hoy en ocho días hasta la próxima que nos vemos en ocho días Gracias por ver el video.